Es un gran placer para mí, un honor poder estar aquí en el Teatro Colón, encontrarme con amigos también, con músicos con los cuales hemos trabajado mucho tiempo. La obra central del programa es Laborintus II de Lucho Noverio. Vamos a contar con la participación de las solistas Virginia Majorell, Lucía Lalane y Natalia Salardino, el coro de Apasón Sur dirigido por Mariano Moruja, Víctor Torres en el rol del narrador y un ensamble de músicos argentinos conformado especialmente para este concierto. El programa se completa con dos bellísimas piezas, Eight Lines, del compositor estadounidense Steve Reich y dos de las tres piezas para los pianos de Ligeti que serán interpretadas por Lucas Jordan Pichetta y Silvia Lalue. Los invitamos entonces el próximo martes 23 de noviembre a las 20 horas, en lo que será una gran oportunidad para poder escuchar tres bellísimas piezas del repertorio contemporáneo de la segunda mitad del siglo XX. Gracias.